Si yo encontraría un alma como la mía Cuántas cosas secretas le contagiaría Alma mía sola, siempre sola Hola chicos Hola chicos Alma gemela ¿Dónde estás? Te siento cerca Cada vez más Te buscaré Voy hasta encontrarte Sé, sé, sé que tú también estás buscándote Te pensará, pensar De vida real De vida real Te soñaré Te soñar Te tocaré Te tocaré Te tocaré Te tocaré Te tocaré Siempre vaciar Siempre vaciar Si tú estás Por eso Por eso Por eso Te buscaré Por eso Hasta encontrarte Hasta encontrarte Porque sé Te soñar Soñar Te tocaré Te tocaré Te tocaré Te olvidar Te olvidar Soñar 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 Te tocaré Soñar Soñar Te tocaré Mira Mira Te soñaré Soñar Soñar Y ty tocaré Te soñaré ¡Eso!